En esta oportunidad se trata de los atletas de alto rendimiento que han participado en los Juegos Olímpicos de Río 2012. Recordemos que Venezuela jugó un papel fundamental en estos Juegos Olímpicos que se celebraron en Río de Janeiro. Ahora vemos en pantalla al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien participa en estas actividades el día de hoy desde el Palacio de Miraflores. Participará en el acompañamiento y recibimiento además de la plata venezolana, Julián Rojas, quien obtuvo la medalla de plata en estos importantes Juegos Olímpicos que se celebraron en Río durante este año 2016. El presidente de la República, acompañado de la primera combatiente, entre otras autoridades, asiste a esta actividad y a este encuentro como parte de las actividades y de la agenda de trabajo del jefe de Estado de Venezuela el día de hoy desde el Palacio de Miraflores. Es importante destacar que Miraflores es contador mundial en pista cubierta, en la especialidad de triple salto de múltiples veces madallista. Ha competido en salto alto, salto largo, con récords personales de metros respectivamente, siendo los últimos récords mundiales en Venezuela. Es parte de las actividades del acompañamiento que ha dado el gobierno bolivariano a los atletas venezolanos. La masificación del deporte en nuestro país ha sido una de las premisas del Ejecutivo Nacional, quien ha brindado apoyo económico también al jefe de Estado, por parte del jefe de Estado venezolano, a los atletas y deportistas venezolanos. Allí vemos parte del acompañamiento el día de hoy, aquí en el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, ya acompañado de nuestra atleta venezolana, Yulimar Rojas. Es importante destacar algunos datos, como por ejemplo, nace el 8 de octubre de 1995 en Caracas, pero se cría en Puerto La Cruz, Estado Anzoate. Parte del desplazamiento del mandatario nacional, el día de hoy, aquí en el Palacio de Miraflores, se tiene previsto que el jefe de Estado venezolano entregue la condecoración a nuestra atleta venezolana, en generalísimo Francisco de Miranda en su primera clase, desde el despacho 1 del Palacio de Miraflores. Las actividades políticas del Ejecutivo Nacional de acompañamiento a nuestros atletas y deportistas venezolanos, quien ha destacado el mandatario nacional en reiteradas oportunidades, el apoyo a nuestros atletas de alto rendimiento. Ya vemos el ingreso de la atleta venezolana, Yulimar Rojas, junto al jefe de Estado venezolano. Se tiene previsto que el día de hoy, el jefe de Estado entregue la condecoración generalísimo Francisco de Miranda en su primera clase, a Yulimar Rojas, campeona mundial en pista cubierta, en especialidad de triple salto y múltiples veces medallista panamericana. Recordemos que el pasado, 14 de agosto, Yulimar Rojas recibió la medalla de plata en triple salto durante los Juegos Olímpicos Río 2016. La atleta venezolana le fue impuesta la presea de plata para alcanzar los 14.98 metros en el salto triple de los Juegos Olímpicos Río 2016. Con este logro se convierte en la mujer más joven en subir al podio en unos Juegos Olímpicos. Yulimar Rojas, de 20 años de edad, es campeona mundial en pista cubierta, en especialidad de triple salto y múltiples veces medallista panamericana. Su medalla en Río 2016 es la tercera de plata y la número 13 de Venezuela en los Juegos Olímpicos. Hoy es recibida por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, para entregarle la condecoración. Generalísimo Francisco de Miranda en su primera clase aquí. En el que llevamos algunos datos y recordábamos que el mandatario nacional y parte de las políticas del gobierno bolivariano ha sido la inversión social, pero sobre todo el acompañamiento a los atletas y deportistas venezolanos, quienes han ganado terreno precisamente por esas políticas sociales de acompañamiento y apoyo del gobierno nacional. Han tenido una importante y destacada actuación en cada juego y acompañamiento internacional en los que han participado nuestros atletas venezolanas y venezolanos. Allí vemos en pantalla parte del acompañamiento del mandatario nacional a nuestra atleta Yulimar Rojas, con una destacada labor desde los Juegos Olímpicos Río 2016, donde ganó la presea de plata por su actual, destacada especialidad de triple salto. Es parte de las imágenes que a esta hora podemos observar como parte de la agenda del trabajo del mandatario venezolano desde el despacho 1 en el Palacio de Milagros. Bueno, sí, la verdad que había bastantes venezolanos allá apoyándome, apoyando a todos los atletas de Venezuela, en especial a mí porque, porque, bueno, a mí soy una persona que me gusta entregarlo todo a la hora de saltar. Y ver a mis compatriotas ahí apoyándome, al ministro, a toda mi gente, ¡guau!, eso era como un extra. Y no dejan bajar a los entrenadores, ustedes tienen que estar en contacto, caminar hasta cerca de ellos. Sí, el estadio tenía un acceso un poco lejos. El entrenador estaba en la grada y el atleta en la pista. No era como, más o menos, en Londres. En Londres el entrenador estaba cerquita, cerquita, y se podía abrazar con el entrenador, hablarle al oído, tal, tal, tal. Aquí no, aquí se veía. Aquí en el río era un poco lejos, pero, bueno, como lo decía, había buena confianza y, bueno, me entendía bien con él, sabía la ceña, lo que me hacía, y ya sabía que todo iba bien. Pues, al tercer salto, cuando me veía, al principio estaba un poco incómoda con la carrera, pero ya después, yo sabía que estaba bien. Claro. Que tenía que marcar. Que ibas para los papeles. Eso, ya después que sentí que el salto fue bueno, hubo un cambio, pues. Claro. Creo que... Tú como que creciste más, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tres centímetros? De la última vez que te vi, estás más alta. Bueno, yo creo que sí me veo igualita. Pero sí, sí, crecí un poquito, un poquitico más. No, pero creo que todo fue... No, mira. No, no, no. Estás más alta. Sí, crecí un poco más. Sí, lo pasaste. Pero sí, presidente. No, me alegra mucho que estés tu papá, tu mamá, tu hermana. Bueno, sí, mi familia que a mí ha estado ahí. Atleta también. Sí, atleta. Atleta. Boxeador. Atleta. Gloria. Gloria y suena también. Sí. Sí, sí. Así es. En el boxeo. Boxeo. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más que dé? Que el ejemplo de mi padre, que bueno, ha estado ahí pendiente. Ojalá, no, que tenía que pasar temprano acá la comida. Bueno, en la comida siempre estábamos nosotros ahí. La comida tiene que ser buena para darle, tener que comer. Claro. Bueno, hay... Toda la experiencia, ¿no? De la disciplina de entrenamiento. Entregándonos a una disciplina deportiva. Eso es fuerte. Eso es exigente. Dejándonos un ejemplo, que tenía los que... Claro. Tenía los que estaría adelante, pues. Que para eso tenía los pensamientos. Y tu hermana lanza discos. Sí, sí. ¿Para ver cómo lanza discos? Pues, ¿cuál es la teoría? Sí. ¿Ah? ¿Cuál es la metodología? ¿Ah? Bueno, este... ¿Qué edad tienes tú? Dieciocho. Es un disco de metal que pesa un kilo. Uno la gala. Y ya una vuelta. ¿Ah? Y o lanza. Y lanza. Tiene todas sus técnicas. Claro. Campeón nacional americano. ¿Verdad? Cada evento tiene algo diferente. Pero en sí, se requiere bastante esfuerzo físico. Claro. Una disciplina en tal. Sí. Para no dejarte sobrepondear un nombre que aparezca un atleta famoso ahí. Eso es. Ella tiene mucho talento por explotar. Aún le falta... Yo pienso que le falta a un entrenador que esté al 100% con él. ¿Qué o no? Que sepa... ¿Cómo te llamas tú? Realmente. ¿Cómo? Lleriza. 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 Yulimar y Lleriza. Eso. Todo por la Lleriza. Por la Lleriza. Lleriza, Yorgeli, Yuley. Yuyito. Yuyito. Vamos a sentarnos aquí un ratito. Sí. Los ministros, por favor. El jefe de Estado comparte con los familiares también de Yulimar Rojas que la acompañan el día de hoy aquí en el despacho 1, en el Palacio de Miraflores, a estas actividades de reconocimiento que le brinda el mandatario venezolano al atleta venezolana. Allí vemos en pantalla parte del acompañamiento del jefe de Estado a los familiares de Yulimar, quienes también se reúnen con nuestra atleta. Lleriza, campeona mundial en pista cubierta en la especialidad de triple salto y múltiples veces medallista panamericana. Ha competido en salto alto, salto largo y triple salto con récords personales de metros, siendo los últimos dos récords nacionales en Venezuela. Y recordemos que el 14 de agosto obtuvo la medalla de plata en triple salto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, con una marca de 14.98 metros. Otra explosión para el deporte venezolano y como una explosión para Yulimar Rojas. Creo que mi próximo ciclo físico va a ser mejor que Río, va a estar más madura en el aspecto deportivo, psicológico, voy a tener mejor preparación. Esta preparación estuvo muy buena, tuve el apoyo de todos, un apoyo multidisciplinario que me ayudó en todo, psicológico, médico, al 100% conmigo, que me faltaba, que me hacía falta Yulimar para adelante, que tenemos que llegar bien a los Juegos Olímpicos. Y bueno, creo que también fue parte de esta medalla. Pero creo que Tokio va a ser el empuje de Yulimar Rojas y yo pienso que Tokio, trabajando como venimos, siempre con la humildad, con la perseverancia, la constancia, vamos a buscar no una medalla de plata, sino una medalla de oro para Venezuela, que se lo merece pues, que desde que comencé en el deporte estaba soñando con darle un logro a mi país, ahora estar en los Juegos Olímpicos, después clasificar a la final de unos Juegos Olímpicos. ¿Qué sentías tú ahí cuando estabas? Ya yo decía, wow, mi Dios, gracias, gracias por esta bendición, pero yo vine aquí a buscar una medalla y vine por dar un logro máximo a Venezuela. Yo vine a pasear. Eso mismo, yo decía, no, aquí no vinimos a pasear, aquí tenemos que entregarlo todo porque... Un aplauso, ¿vale? Desde que salí de mi casa era pendiente, pues. Yo le dije a mi mamá, mami, yo voy a ir, voy a buscar otro camino, pienso que mi corazón me dice que aquí está todo, que tengo que ir a por otro entrenador que sepa bien cómo sacar todo el talento que tengo yo para faltar, todo el talento deportivo, todo el poder, entonces, eso fue, mi corazón me dice que tenía que ir. Siempre, mi entrenador siempre me ha dicho que tú tienes que tratarte un camino, y yo pienso que en ese momento fue que sentí que tenía que tratarme un camino y que tenía que buscar otro sendero para poder llegar hasta aquí, y creo que eso valió la pena, pues, salir de mi casa, pasar Navidad en el frío, extrañando a mi familia, yo decía, yo creo que todo esto va a valer la pena, porque yo veía, yo siempre estaba en las redes y eso, y veía a la gente con su familia brindando, y yo, y bueno, ahí me pegó la nostalgia, que me pegó la nostalgia, pero creo que eso, el atleta tiene que pasar por eso, pues, siempre tiene que haber algo, como algo que te impulse, y eso fue el impulso para mí, yo decía, yo salí de Venezuela, pero era con un propósito, y tengo que pasar por estas cosas para llegar a lo que quiero, pues. Y bueno, ahora estoy satisfecha y estoy orgullosa de, de verdad, primero ser parte de todo esto, de representar a Venezuela, de cada lugar que llegue yo decir, yo soy venezolana, a cada lugar que tú vayas, que siempre te estén mirando y estén buscando, no, como, ella es de Yulema Roja, por ejemplo, yo pasó un, Pero no deja hablar oriental, muchachos. Una, 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 entonces me pasó, estaba dándome terapias con mi, con mi delegado, Iván Pedroso, y entonces, el, 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 el físico le estaba dando terapias a un chico que era, eh, como, mexicano, entonces, le decía, yo soy, tú, el físico le decía, ¿Tú lo conoces a él? él es Iván Pedroso, nueve veces campeón mundial y uno olímpico entonces el chico no sabía quién era pero empezó a buscar por por google y cuando vio todo el recital de competencia que me ha ganado mi entrenador quedo loco que decía que estoy con un hombre que lo ha tenido todo que ha tenido todos los mejores campeonatos y bueno yo quiero eso pues que cuando llegas a un lugar todos te reconozcan y sepa wow una foto, un autógrafo y eso creo que es lo que siempre el atleta quiere que el pueblo te apoye y que el pueblo sepa que todo lo que estás trabajando lo haces por Venezuela y que quieres que Venezuela siempre esté en lo más alto que esté arriba pues así va a la bandera la persona siempre tiene que estar lo más alto entonces entonces eso ¿cómo haces para cultivar el oriental? ¿seguí hablando? ¿se me nota? ¿se me nota el oriental? ¿verdad? bueno no lo sé no lo sé yo te voy a al nombre de todos esos valores que tú representas yo te voy a dar la orden Francisco de Miranda como Francisco de Miranda como un reconocimiento este es el hombre este es el hombre más universal de la historia si quieres te pones aquí este es el hombre más universal de la historia de Venezuela recorrió el mundo es impresionante todo lo que hizo en tan poco tiempo y siempre estuvo pegado a su Caracas natal vivió 30 años más de 30 años continuos en el exterior perseguido por la inquisición española y al final tuvo la fortuna de venir en 1810 y ver nacer la patria hizo nuestra bandera ese tricolor hermoso amarillo y cerro rojo que nos representa a nosotros a Colombia a Ecuador eso lo hizo Francisco Miranda entonces yo quiero colocarte esto para que el espíritu de él siempre te acompañe este es el amor que se ha dicho que me ha dicho recuerdo recuerdo cuando gané mi mi título mundial que me condecoró con la orden José Félix Rivas de la juventud y recuerdo que le dije que para mí era un orgullo primero representar a Venezuela y dejarlo en lo más alto luchar por dejar los colores de mi patria arriba y que para mí también iba a ser un orgullo llevar y portar esta distinción que te hace te hace un hombre una mujer luchadora por los valores de la patria por los atletas por todas las personas por los 30 millones de habitantes que hay en mi Venezuela y bueno para mí es esto pues entregar valores y demostrar que que la mujer que el hombre venezolano siempre donde te pares hay que dejar la huella que me paro aquí aquí se queda mi nombre escrito y que nadie lo pueda ahorrar y decirle a todos esos niños a esos niños de Venezuela a todos voy a entregarle estrella también para que brille contigo eso mismo a todos esos retoños que luchen que que el deporte es algo maravilloso y que te puede enseñar un sin fin de de sentimientos de valores que que te llenan y que te hacen más amar a tu patria te hacen más amar a tu país y que bueno que luego que yo vende mi medalla dije esto es lo más grande que me ha podido suceder pero soy muy joven y estoy empezando pues esta medalla la amo con con toda mi alma es lo mejor que me ha podido suceder pero soy muy joven y aún me quedan muchos ciclos olímpicos y creo que Yulema Roja aún le queda más por demostrar decirle a todas esas personas que gracias también por el apoyo por tantos mensajes por por creer en mí porque para mí es importante eso pues que crean que yo tengo la fe y el talento para para dejarlos en alto y bueno que adelante que que como como quien dice eh aún queda eh mucho camino por recorrer y esto está comenzando mucho camino por recorrer esto es el principio de de lo que viene para para Venezuela y para Yulema Roja así es y aquí está tu estrella al lado de los círculos olímpicos aquí está mi estrella bella con el nombre de Francisco Miranda te felicito Yulema Roja muchas gracias que Dios te bendiga y te proteja siempre sigue con fuerza y cuenta con todo el apoyo por siempre así es como yo sé que vienes de viaje te acompañamos para que te vayas para tu casa a descansar y te compartí con tu mamá con tu papá y con tu hermana bueno que Dios te bendiga un aplauso recibe la condecoración generalísimo Francisco de Miranda en su primera clase el día de hoy desde el despacho 1 del palacio de Miraflores la atleta destacaba la importancia de dejar el nombre de Venezuela en alto también de impulsar como joven venezolana valores en el mundo dejando el nombre de nuestro país en lo más alto del podio si se puede decir y allí vemos el compartir del atleta venezolana Yulimar Rojas con el presidente de la república Nicolás Maduro también compartía un encuentro ameno con el jefe de estado compartía experiencias de lo que había sido su participación en los juegos de río 2016 pero también el jefe de estado precisaba el grado y la importancia de esta condecoración que recibe nuestra atleta venezolana y es que el dejar en alto el tricolor nacional y el recibir esta condecoración del generalísimo Francisco de Miranda uno de los hombres más universales que luchó por la independencia de nuestro país y con ese valor y ese concepto de nuestros próceres independentistas el jefe de estado reconoce aparte de nuestros atletas venezolanos que dejan el nombre de Venezuela bien en alto en cada una de estas competencias de alto nivel y de alto rendimiento donde Venezuela sigue jugando un papel fundamental ganando importantes reconocimientos en estas olimpiadas a nivel mundial y allí vemos el compartir el acercamiento del jefe de estado venezolano con Yulimar Rojas tan solo 20 años de edad tiene esta atleta y un dato importante a destacar es que Yulimar precisamente surgió desde la misión Barra Dentro Deportivo una misión que ha promovido desde las zonas populares y desde nuestras comunidades el valor deportivo valores culturales el ese acercamiento con las comunidades y que los jóvenes salen desde nuestros barrios nuestras comunidades con el apoyo del ejecutivo nacional allí vemos en pantalla el compartir entre el atleta venezolana y el jefe de estado venezolano acaba de recibir la condecoración generalísimo Francisco de Miranda en su primera clase y el mandatario nacional exaltaba y reconocía la labor de nuestra atleta venezolana así como de todos los que participaron en las olimpiadas de Ríos 2016 es el acercamiento del jefe de estado ya despidiendo a nuestra atleta venezolana y con estas imágenes vamos a volver al pese al programa con el mazo dando y su moderador Diosdorio Cabello adelante